De esta manera yo puedo preparar un medicamento de manera segura y con calidad. Lo primero que debo de hacer es colocarme los guantes. Pero como segundo paso debo de tomar mi jeringa. Verificar que esa jeringa realmente es la que yo necesito para suministrar el medicamento. La voy a abrir de esta manera. De ese lado voy a ocuparme en localizar esas dos orejitas. Y voilà. Antes de sacar la jeringa, de extraerla del papel, debo de tomarla de esa manera y apretar la aguja del papel. Luego de eso voy a tomar el medicamento que voy a utilizar. Y le voy a dar unos toquecitos para que el medicamento se vaya al fondo. Y con el papel de la jeringa y ubicando ese punto lo voy a envolver. Y le voy a hacer fuerza contraria al punto. No sobre el punto, sino a lo contrario. Y voilà. Ese recibo, el fragmento de la ampolleta y el papel debe de ir a un lugar seguro. O sea, a un zafacón. Luego que tengo mi ampolleta en mi mano ya abierta. Busco la jeringa que la tengo preparada. Le quito el capuzón. Y extraigo el medicamento. Esa ampolleta que ya no voy a utilizar debe de ir al zafacón para evitar cualquier accidente. Y voy a colocar el capuzón de la jeringa de esta manera. Lo coloco encima de una mesa o de una superficie plana y voy a pescarlo. De esa manera preparo el medicamento de manera segura y rápida. Lo próximo que falta es sacarle el aire. Le doy algunos toquecitos. Y expulso el aire hacia afuera. Si te interesa saber más sobre cómo preparar medicamento. Y de qué manera yo puedo inyectarme a mí mismo sin causar dolor. Hámelos saber debajo. Sí, debajo. Un saludo. Filtro.